¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos empezado el mes de diciembre y caminamos ya esta despedida de un nuevo año, de un nuevo ciclo y la verdad es que lo hacemos de una manera bastante intensa, bastante animada y toca hacerlo. Estamos en un tiempo en el que no podemos dejar de hacer, tenemos que tomar las riendas aunque no queramos. A veces nos cuesta ver o realmente vemos, pero nos cuesta querer ver, querer decidir o querer ubicarnos un poquito por dónde ir. A veces tenemos que dejar atrás situaciones o cosas que no queremos dejar y a veces es cierto que no es cuestión de dejar atrás ciertas ideas o pensamientos sino que no tiene nada que ver con eso. Quizá dando otra vuelta, otro matiz mejor dicho, pues encontramos ese todo que de alguna manera pues pretendemos, pero para todo ello es importante saber dónde estamos y la única manera que tenemos de hacerlo es siendo conscientes de dónde estamos. Por eso en este comienzo de despedida de 2022, aunque en realidad creo que podemos hacerlo como un trabajo pues sí personal, sí en este tiempo iba a decir realmente que lo podemos hacer en cualquier momento, pero estamos donde estamos, así que nos vamos a centrar aquí y ahora. Este tipo de trabajo para mí es algo que siempre nace desde mi intención de ponerme aquí para compartir lo que me tenga que llegar. No tiene de alguna manera ese trabajo previo de voy a hablar de... No, sí es cierto que antes de hacer esto, pues sí, sí me conecto y sí como que me llega ese de qué voy a hablar, sí. A veces sí, aunque a veces es cierto que no. Que empiezo con una idea de que sí, pues si es que voy a hablar de... Y después resulta que pues va cogiendo otros matices que no me esperaba. Pero así son transmitidos, ¿vale? Así es como funciona mi vida. Y en el día de hoy, en este vídeo, pues antes de, tenía la idea, como te digo, así me llegaba. De hecho, hoy es la primera vez que va a ser el vídeo y después, bueno, por si no sabes, esto es, digamos, la prolongación o algo a mayores del diario de reflexiones. Que desde 2018, pues una vez al día es una canalización, un mensaje, una reflexión que escribo. Entonces esto es algo a mayores, bueno, que empezó como una vez semanalmente y ahora pues lleva otro ritmo diferente, su ritmo, ¿vale? Entonces, hoy es la primera vez que surge, digamos, a la inversa. Este vídeo va a ser primero que la reflexión de hoy. O sea, que la reflexión de hoy va a ser este vídeo. No, nunca había pasado así. Pero bueno, llegó así el mensaje, con lo cual la reflexión tiene que esperar. A esto primeramente, ¿vale? Con lo cual, pues así me dejo llevar. Así es como funciona la canalización, la energía, la luz, ¿vale? Y es importante dejarnos llevar porque si no, pues nos estaríamos engañando, no seríamos nosotros y en mi caso, pues yo no sería yo y te estaría, pues de alguna manera, mintiendo, ¿vale? Con este trabajo de hoy, pues pasa algo así. Y hoy sí, antes de esto, pues ya me llegaban las ideas, todo el batiburrillo ahí. Y digo, vale, pues lo voy a hacer así. Estaba, de hecho, buscando el plano horizontal, que casi todos los vídeos son horizontales. Y cuando ya lo tenía, dije, bueno, pues parece que tengo que tomar notas. Tenía ya la idea de todo lo que va a ser, pero cuando estaba tomando notas, que ya digo que es rarísimo, o sea, creo que había pasado, pues una o dos veces en lo que va de que llevamos dos años con esto, pues algo así, pues resulta que cuando estoy tomando notas surge cómo va a ser todo este proceso, ¿vale? De este mes de diciembre, con lo cual, plano, ya ves que es vertical, todo va transmutando, lo vamos llevando, por eso seguimos con, es importante que te dejes llevar, ¿vale? Empezamos diciembre, estamos al día 1 de diciembre de 2022, muy importante que seas tú, que te dejes llevar, por favor, sé tú, cree en ti, ¿vale? Prometo que voy a ser parte de este encuentro, soy yo, creo en mí, y voy a hacer lo mismo que vas a hacer tú, claro, desde mí, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy, vamos a tomar notas, esto consiste en esto. Día 1, empezamos por, hoy vamos a buscar una libreta, un lugar donde quieras tomar notas, que te llame, que digas, guau, qué chula, por lo que sea, algo que a ti te haga sentir que en ella vas a escribir, como, que te, no sé, que te transmita lo que quieras, ¿vale? Que te transmita, claro, no tiene por qué ser comprada, puede ser reciclada, que tengas por casa, lo que te vibre, ¿vale? Volvemos a ello, la puedes hacer lo que sea. Yo tengo una apartada aquí, porque llevo con ella apartada, pues yo creo que algo más de un mes, la tenía para otro fin, algo parecido, pero, pues la tenía, la tengo aquí, no miento, sí, yo tengo libretas, que las trabajo, las pinto, las creo, pero no tenía nada que ver con esto, ni era, ni tiene nada que ver con esto, pero, en este, que la tenía aquí en la mesa de trabajo, y digo, guau, creo que puede ser, y es una libreta que, pues trabajé en 2015, creo que quiere ver la luz, de hecho, es una de mis favoritas, la voy a, te la voy a enseñar, ya que está por aquí, tengo muy claro que es de 2015, porque pone la fecha, ¿vale?, en la firma, ¿vale?, esta es mi libreta, yo soy muy partidaria de las libretas de anillas, porque es muy cómoda, pues, para llevar en el bolso y para hacer, para llevar siempre, y sí, lisas, porque podéis hacer lo que quieras, escribir de una manera o de otra, hacer dibujitos, me encanta, y esta, esta es mi libreta, creo que voy a utilizar esta libreta, después me daré otra vuelta, si acaso, por las que tengo, pero creo que estaba esperando este momento, así que yo creo que voy a utilizar, como digo, esta. Tú, no sé la que vayas a utilizar, pero búscate una libreta que te llame, que la mires y que digas, guau, me vas a permitir abrirme, que en eso se trata este mes de diciembre, ¿te apetece? Ojalá que sí, que tengas, pues eso, intención de ir viendo que hay dentro de ti que quieras cambiar, o aquello que quizá crees que quieres cambiar y resulta que estás muy a gusto con ello, ¿quién sabe? Para hoy, día 1 de diciembre, comenzamos esta labor, pues buscando esa libreta, ese lugar donde quieras ir anotando, pues aquello que tengas dentro, y si te parece, nos encontramos mañana por aquí, ¿vale? Así que te invito también a que te pases por la página web, seguramente que algo iré poniendo, o si no, también por Instagram, ¿vale? A ver si tengo que ver todo esto, porque es algo, pues sí, nuevo, acaba de surgir. El día es complejo, no sé, no sé lo que me va deparando los días, pero este diciembre parece que va a ser movidito. Así que nada, vamos a ir teniendo deberes y a ver, a ver qué vamos teniendo. Gracias. 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 Gracias.